Las candidatas y el candidato por la presidencia han externado su opinión respecto a la legalización del aborto, en donde han demostrado su apoyo para las mujeres mexicanas. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, ha mostrado interés en este tema desde 2021, cuando publicó en sus redes sociales una imagen con la descripción, su cuerpo, su decisión, y añadió lo siguiente. Muchos hombres están a favor de que las mujeres vayan a la cárcel si deciden abortar, pero si fuéramos los hombres los que termináramos en la cárcel, hace siglos que no sería delito, escribió en ese entonces El Zacatenco. La semana pasada, cuando visitó la Universidad del Valle de Cuernavaca, expresó que cuando sea presidente no habrá una sola mujer en la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Por su parte, la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Galvez Ruiz, también ha hablado sobre el tema. El más reciente fue durante su conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad, en donde expresó que está en contra de criminalizar a las mujeres que abortan. Desde mi punto de vista, no habrá paso atrás en ningún derecho obtenido por las mujeres. No estoy de acuerdo con criminalizar en absoluto a ninguna mujer que se practique un aborto. Estoy totalmente en contra. Y en ese sentido, serán los partidos políticos los que definan esa agenda. En este momento, no es un tema de discusión. Además, el 26 de septiembre del 2019, cuando se despenalizó el aborto en el estado de Oaxaca, la entonces senadora dio su opinión a través de su cuenta de ex referente a este hecho. Para las mujeres, el derecho a decidir ya es constitucional y el estado debe garantizar su libertad para ejercerlo. Lo de fondo es fomentar la prevención a través de educación sexual y reproductiva. Valoro que el PAN acepte que en ciertos temas puedo disentir. Escribió, en tanto, en 2019, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, se le cuestionó sobre el aborto legal y seguro, y respondió lo siguiente. Estoy a favor de la interrupción legal del embarazo. Yo creo que nadie está a favor del aborto. El asunto es si las mujeres tienen que ir a la cárcel por haberlo realizado. Yo no estoy a favor de eso. Expresó Sheinbaum Pardo en 2019. El asunto es si las mujeres tienen que ir a la cárcel por haberlo realizado.